Señor Ayuso, le pregunto sobre la valoración de la gestión de las residencias de personas mayores. Hoy voy a dedicar el tiempo que me corresponde en esta pregunta a leerle a usted y al señor Osorio un extracto de una carta abierta publicada el pasado 5 de octubre de la hija de una de las personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid por no recibir asistencia sanitaria. Esta es la única manera que se me ocurre para dar la voz a los familiares, para que la voz de los familiares llegue a esta Asamblea de Madrid, ya que ustedes y sus aliados de Vox se niegan de forma sistemática a constituir una comisión de investigación para que se esclarezca la verdad. Empiezo y abro comillas. Mi teléfono no ha sonado durante todo este tiempo, tampoco el de las plataformas Verdad y Justicia, Marea de Residencias y Pladigmare. Yo soy autónoma, así que estoy a su disposición cuando usted me diga, porque para ir a la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol tengo línea de metro directa desde casa. Usted me dice y yo voy, y le cuento cómo lo llevo, y le digo cómo va mi duelo, y mi día a día. Prometo dejarme el mal genio en casa. Ya saben mis patrones que soy de poco discutir y mucho de llorar. Usted, portavoz de la comunidad en la que vivo y en la que pago mis impuestos, no puede apropiarse del dolor de 7.291 personas, básicamente porque son un montón de duelos y un montón de víctimas directas y colaterales por las que no ha hablado, y por tanto desconoce la necesidad de tener una comisión de investigación que indague lo que pasó esos días. Está mi tío Gregorio, por ejemplo, hermano mayor de mi madre, con el que lloro cuando nos abrazamos y no necesitamos decir por qué. Está su otra hermana, Mari Carmen, que tampoco lo ha superado. Siempre ronda la emoción cuando hablamos. No es que no queramos reabrir la herida, señor Osorio, es que no la hemos cerrado. A veces la herida supura al escuchar según qué cosas. Me pasó este martes en la presentación de Morirán de forma indigna el libro del exconsejero de Asuntos Sociales Alberto Reyero, cuando contó que tras una reunión aquellos días de marzo de 2020 recibió un mensaje de uno de sus compañeros que decía «Les da igual». Y esas tres palabras resumen mucho de lo ocurrido, porque les dio igual en marzo de 2020 y les da igual en octubre de 2022. Y no pasa nada, porque en las urnas hemos decidido cambiar viejos por cervezas. Y no seré yo quien discuta el resultado de una votación democrática. Con estos bueyes tenemos que arar. Con esta decencia, de la que usted parece carecer, me enfrento yo a mis días laborables, a mis festivos y a mis fiestas de guardar. A veces, señor Osorio, le escucho y me convierto en trueno desbocado. Pero luego lo pienso y me acuerdo de ella, de otros familiares con los que he tenido la oportunidad de hablar este tiempo, de las mujeres que se ocuparon de mi madre en sus últimas horas. Y gana la decencia y pierde los insensibles como usted. Pero sepa que tiene remedio. Solo nos separan tres paradas de metro. El café y el duelo los pongo yo. Cierro comillas. No he podido leer la carta completa. Era bastante más larga. Por eso les voy a entregar en mano un ejemplar de las cartas. Una para usted, otra para el señor Ruiz Escudero y otra para el señor Osorio. Muchas gracias.